¡Vamos! ¡Mamá! ¡Tarque, ¡Echo! ¡Echo, mamá! ¡Vamos a tomar la colación! ¡Vamos a ir a la otra vez! ¡Vamos a un trajeado! ¡A un trajeado! ¡Vamos a un trajeado! ¡Vamos a la gente a la otra! ¡Vamos! ¡Vamos a la luna! ¡Vamos a la luna! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ah 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 a mi, hablo to pute a la esther puja ¡Mamá! 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 ¡Mam ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Doc! 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 ¡Gracias! ¡Doc! ¡Doc! ¡N crayto! ¡Ge pinsλο hí! ¡De aquí! ¡Cuidado un tengolexwás ¡A добрás! ¡Cafirás miren! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!